Vea, en el próximo capítulo de Hijo, ¿Dónde estás? No, maté. Maté a alguien. He sido una muy mala persona y por eso yo... Por eso lo siento mucho. Le ofrezco mis condolencias a todos. Parece que el cuerpo encontrado era el de hija. Es un miserable, Marie. Mi hijo. Hijo, ¿Dónde estás? De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Color Visión.